Con el rostro desencajado, el candidato de Movimiento Ciudadano Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, grabó un video para denunciar que recibió amenazas de muerte para obligarlo a abandonar la contienda electoral. La advertencia llegó a su celular, así como al de su esposa, hijos y amigos vía WhatsApp. El alcalde de Zapopan, con licencia, publicó el video a temprana hora del viernes en sus redes sociales. Muy buenos días. Después de meditarlo profundamente, quiero compartir con ustedes que el día de ayer recibí amenazas de muerte. Esto directo a los teléfonos celulares de mi esposa, de mis hijos, al mío propio y de algunos amigos cercanos. En este mensaje de WhatsApp se mencionaba que si yo no dejaba la candidatura de Movimiento Ciudadano a Guadalajara, me mataría. He presentado ya una denuncia ante la Fiscalía. Han sucedido hechos violentos en todo el país donde han matado a candidatas y a candidatos. Hago un llamado para mantenernos unidos en una cultura de paz para la elección del próximo domingo 6 de junio. Muchas gracias. A pesar de la rivalidad en la contienda, el candidato de Morena, Carlos Lomelí, publicó un mensaje en solidaridad al emesista, que al pie de la letra dice, no podemos permitir esto por lo que exigimos al gobierno de Jalisco garantizar la integridad de todas y todos los candidatos. En el proceso electoral 2020-2021, han asesinado 88 candidatos en todo el país, de acuerdo con el indicador de violencia política de la empresa Etelec Consultores. Los últimos tres casos fueron candidatos de Movimiento Ciudadano. Abel Murrieta, quien contendía a la alcaldía de Cajeme, Sonora. Alma Rosa Barragán Santiago, abanderada por la alcaldía de Moroleón, Guanajuato. Y Arturo Flores Bautista, candidato a síndico en Landa de Matamoros, Querétaro. El aspirante a gobernar Guadalajara recibe las amenazas en una entidad, cuyo gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ha reconocido que el crimen organizado busca incidir en la elección y que tiene un municipio como Gilotlán de los Dolores con una sola planilla en la contienda, debido a que el resto de las fuerzas políticas han dado un paso al costado por la inseguridad en la región. Señal informativa, Georgina García Solís.